Te quiero mi amor Pero con Caribe, sui Ajena te quiero, ajena te adoro Y no me importa si yo tengo que morir por ti Ajena te quiero, como tu ya no sabes Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós y hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches Como una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós y hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Si abrías mis puertas para otro amor Oh, 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 oh Salud Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Vámonos! ¡Caribes Sweet! ¡Dale Mambo! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Caribes Sweet ¡Venga! Te digo que valió la pena Estar contigo, amor Porque tú eres una bendición No tengo duda de mi devoción ¡Venga! Te digo que valió la pena Estar contigo, amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¡Mujer! Oye, muchachos ¿Qué es lo que hay? Vamos a dar unos traguitos aquí para calentarnos ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ok ¿Un poquito? Sí Uno, dos ¡Eh! ¡Eh! ¡Pena valió la pena! ¡Pena valió la pena! ¡Pena, venga, pena! ¡Pena valió la pena! ¡Pena!